¡Ey! ¿Qué pasa? Estaréis pensando, ¡uh! ¿Cuánto tiempo llevas sin subir un vídeo? Por Dios, ¿pero qué te ha pasado si subías semanalmente vídeos cada domingo? ¿Qué te está pasando, Jairo? Bueno, no me está pasando nada, ¿vale? Estad tranquilos, que sé que los dos últimos vídeos que he subido los he subido un poco a destiempo y se notan las visitas, pero este vídeo es por una buena causa y quiero comentaros algo que ha hecho que esté muchos días distraído y no subiendo contenido en el momento que siempre tenía programado. Como podéis ver, aquí tengo un micro y tiene, bueno, voy a girarles un poco, tiene mucho que ver con un nuevo proyecto que tengo, que os voy a contar ahora mismo. Este nuevo proyecto me crea mucha ilusión. ¿Por qué? Pues porque de nuevo me voy a juntar con José. No sé si recordáis a José, pero los que me conocéis de mi época fuerte de YouTube, de cuando éramos dos compañeros que tuvimos una aventura enorme con no solo magia, en la que llegamos a tener hasta 30.000 suscriptores, que bueno, por circunstancias de la vida tuvimos que dejar de lado el canal. Pero ahora, después de un tiempo y hablando varias veces, hemos decidido afrontar un nuevo proyecto juntos. Si no os acordáis de José, os dejo aquí un vídeo para que le pongáis cara y para que veáis un poco las chorradas que éramos capaces de hacer en no solo magia. En una galaxia muy lejana, cuando solo quedaban los últimos jedis, aburridos de las engañepas de siempre, decidieron viajar muy lejos, a un planeta lejano, el planeta Tierra. Allí descubrieron en YouTube un canal, no solo magia, donde descubrieron... Juntos se trata, ni más ni menos, que de hacer unos podcasts, que supongo que todos sabéis lo que es, es decir, una especie de programa radiofónico, en el cual, pues, vamos a contar ciertas cosas que nos han pasado sobre un punto de vista humorístico. Me explico. Es decir, tenemos un programa que se va a llamar Sin Papeles, creado por No Solo Magia, evidentemente. José y yo, como pareja artística, siempre hacemos No Solo Magia, queramos o no queramos. ¿Qué vamos a hacer en estos podcasts? Pues en estos podcasts vamos a desarrollar dos temas que vosotros mismos, si los escucháis, podéis mandarnos, y sobre esos dos temas desarrollaremos una idea sin guión, de ahí el nombre de Sin Papeles, y atreviéndonos a afrontar el tema prácticamente sin saber de qué estamos hablando desde un principio. Algo que me hace mucha ilusión de este nuevo proyecto es que, sinceramente, parte de la esencia que teníamos José y yo en No Solo Magia era que improvisábamos. Al final teníamos guiones, pero también improvisábamos mucho sobre la marcha. Entonces, muchos gags, muchos chistes que hacíamos en el canal salían espontáneamente. Y este programa de radio que vais a poder encontrar en todas las plataformas de podcast tipo Evox, Google, tipo en Apple también, en Apple Podcast, en Spotify, vais a poder encontrarlo en distintas plataformas. Yo os dejaré abajo en la descripción un enlace de donde podéis vernos. Pues en este tipo de contenido que vamos a subir va a ser completamente sin guión. Es decir, desarrollamos un tema, intentaremos llevarlos a nuestras experiencias personales, que gracias a Dios no son pocas. Creo que estoy hablando demasiado y lo mejor es que os dejo un extracto del programa aquí para que lo podáis escuchar unos dos minutillos o así y podáis ver de lo que os estoy hablando. Pero bueno, vamos a hablar de la primera vez, Jairo. ¿A ti qué te piensas el tema? ¿De mi primera vez o de tu primera vez? Eh, ¿de tu primera vez? De tu primera, bueno, de nuestras primeras veces. Empieza por ti. ¿Cómo de nuestras primeras veces? Que hay más de... No, la primera vez, la primera vez. Yo, como primera vez, entiendo nada más que una cosa. Sí. ¿Qué cosa? Que es el tema de... Bueno, yo imagino que estamos hablando de lo mismo, del chiquichiqui, del runrun, del chucuchú, del arrimarse, del papapín, del pim pam pum. Aquí nos sale ya el pitío de censura, porque, claro, esto no sabemos quién lo puede escuchar, porque está escuchándolo... Pues vamos a ver, por decir pim pam pim tampoco hace falta poner un pitido. Si dijera follar, o joder, o hacer el amor, o fornicar, por ejemplo... Fíjate que llega tarde. A ver, di la palabra otra vez. Follar. Llega tarde, tío. El del pitido que está en Canarias, que va con una hora de retraso, ¿cómo va eso? Pues seguramente, seguramente, porque de luego funciona, funciona regular. Entonces, hablamos de la primera vez. Yo me saque, hablamos de primera vez en general, pero tú te lo quieres llevar a eso. ¿Cómo fue, Jairo, esa primera vez de Jairo Fernández, King 2? ¿Tú has visto la matanza de Texas alguna vez? ¿O cuando vas a echar ketchup en una hamburguesa y aprieta muy fuerte y se te revienta en la mano? ¿Eso te ha pasado a ti alguna vez? ¿Las bolsitas esas del McDonald's? Yo creo que es mejor que cambiemos de primeras veces, porque también puede ser la primera vez que montaste en bicicleta, que a lo mejor es menos gráfico. ¿Y qué más os puedo decir? Que simplemente he estado liado con esto. Que no dejaré de subir vídeos, que ya sabéis que yo soy un youtuber por naturaleza y porque me encanta subir mis vídeos y contaros cosas de mí. Sé que aquí hay muchos que me veis, que me comentáis y voy a seguir ligado a YouTube, aunque tenga otros proyectos. Pero sí que me gustaría también que conocíais otra faceta mía y de José, como es la del humor. Que en cierto modo, al estar separados, no podemos seguir haciéndolo en YouTube, más que nada por una cuestión logística, pero sí podemos hacerlo en otra plataforma tan fácil como en iVox o cualquier otra que podamos subir podcast. Al final es desarrollar un tema a distancia, a vía telefónica y es mucho más fácil, como comprenderéis. Simplemente os quería invitar a que nos visitarais, vierais el contenido que subimos en Poca, lo escucharais, no lo escucharais, estoy acostumbrado a YouTube. Más bien lo escucharais y me dejáis aquí en los comentarios vuestra opinión, si lo habéis visto y a ver qué os parece el programa. Y nada, deciros que si os ha gustado este vídeo, aunque sea un vídeo atípico, pues estoy informándoos de algo que estoy haciendo dentro de mi vida personal, pero justificando un poco el poco tiempo que ya tengo laboralmente, más con estos nuevos proyectos, para que sepáis que no he subido vídeo por eso, pero bueno, que si os gusta que os cuente más cosas de mi vida, ya sabéis, o tenéis que dejar un like y ponedlo en los comentarios. Y nada, que os quiero mucho y aquí estaré, más ácidamente, golfos.